Si mi hijo Johnny quiere reconquistar a la cara de ratoncito, pues que lo haga, tiene todo mi apoyo. Se niega a colaborar. Solo quiero la felicidad de mi hijo. A una costa de la felicidad del mío. A una costa de todo, Dr. Cross. ¿Usted me está retando o me parece? Uy, aquí habrá bronca. No, Madame ha ido demasiado lejos. Reaccionó así porque contraté a su nieta para mi empresa, ya se le va a pasar. No, Madame no solo reaccionó así por eso, Frida. ¿Y por qué reaccionaría entonces de esta manera? Por mí. ¿Pero cómo? ¿No me dijiste que no había pasado nada entre ustedes? ¡Uy, no te pierdas! Al fondo hay su tío. Este martes después de esto es guerra en América.